El turismo es una forma de entender el mundo, una forma de entender el mundo como un espacio abierto, tolerante, solidario. Una forma de ver la realidad que ahora está amenazada desde distintos flancos. Se vuelve a hablar de muros y de repliegues, de identidades puras y de naciones irredentas. Por eso, vuestro sector, el turístico, a mi juicio es tan importante hoy. Porque gracias a vuestro trabajo, a vuestras empresas, a vuestras organizaciones como esta, podemos comprender y podemos explorar el mundo como un lugar de encuentro. Que es lo que es, un lugar de encuentro. Como un lugar de grandes oportunidades y no de amenazas. Como un lugar donde gracias al turismo el mundo se conoce y se comprende a sí mismo. Y gracias a él, el mundo también es mucho más pacífico y mucho más solidario.